Cosas de jaula de grillos Javi Grillo y José Grillo, dos locos por el humor inteligente Porque el humor en la radio era Jaula de grillos Más efemérides ¡Efemérides! Bueno Javier, muy buenos días, vamos con las efemérides Hola, buenos días Esto, hola, buenos días Vamos con las efemérides Pues hoy que estamos en día 16 del 9 de 1902, 2002 16, como se dice aquí en Murcia, 16 Pues vamos a ver, porque hoy día 16 es el día de Santa Margarita Santa Margarita, o sea que... Margarita se llama mi amor ¡Uno, dos! Margarita Rodríguez, que tontería Una chica, chica, chica ¡Bum! Pues ya terminamos Del calibre 183 ¡Uno, dos! Ya está Bueno, pues en el 16 de este mismo año de 1665 Aparece la Osfor Gacete ¿Eh? Osfor Gacete Ah, bueno, sí, se lee porque es como dice el poema, ¿no, Javi? Te puedes joder, jódete, jódete Pues no se decía casete Y ahora se dice casete Fíjate Fíjate, pues ¿y eso qué era? Un CDT Pero la Osfor Gacete esta Pues aparece la Osfor Gacete que es la publicación de cana de la prensa inglesa Ah, la que tenía más el pelo blanco De cana De cana que tenía de salir Que le salió volado Pues en 1810 Que acaba en cero El general Manuel Belgrano Me la... Fundó Fíjate lo que fundó, ¿eh? Curuzú Cuatiá En la provincia de Corrientes Esto debe ser por Argentina Porque Corrientes Y aire acondicionado Corrientes tiene que ser en Argentina Bueno, es aire No, pero Corrientes está más para arriba, me parece Belgrano Oye, este es un equipo de fútbol que se llama el Belgrano Belgrano Sigue, 1814 El directorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata Decreta una distinción Para el No sé qué Este es el coronel Ah, pues que lo ponga bien Claro Para el coronel Arenales Y los vencedores En el combate de Florida Esto fue aquí en Florida-Blanca Por la calle Arenales Estaba en Torre de Romo Pegaba a Mateo Por eso Estaba pecaico, pecaico En 1831, fíjate Muere Carl Philip Goffrey von Clausewitz General Prusiano Con este nombre no podía ser otra cosa Y nada, es que se murió una vez Te lo repito Porque Carl Philip Goffrey von Clausewitz ¿Por qué si es von tienes que decir van? O sea, tú es que lo tuyo es cambiar una letra Aunque sea Porque como iban ya Carl Philip Goffrey Pues ahora van Clausewitz Este Goffrey no será eso que venden en la feria No, 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 sin chocolate Ah, bueno, vale En 1870 Las cortes españolas Ese tiene premio también También Vale Las cortes españolas Eligen a Mateo de Saboya Este también tiene premio Este es como la hueve de Zoya Para ocupar el trono de España Claro, el trono Allí es cuando dices tú ¿Dónde ha ido fulano? Ha ido al trono ¿Acaso el señor Roca? Sí, como dijo Anoche lo dijo No sabes tú que estuve en la entrevista Que le hizo Fuente Al señor Ministro de Tecnología De Ciencia y Tecnología Sí, hombre Y le preguntó Y reconoció Que cuando iba a cierto sitio Que tenía que leer la prensa Y le contestó Fuentes Que es que hay veces Que uno lee la prensa Va al bate y lee la prensa Y otra vez Lee la prensa Y te tienes que ir al bate Es bueno el Fuente ese Casi como nosotros Quedamos que en 1873 Tres años después de esto Nace Fíjate que me han tocado los nombres míos Y bueno William Handy Que consagró la popularidad del blues En bandas musicales Que por eso está Blues del autobús El blues del autobús Para ser feliz Quiero un camión Para ser feliz Quiero un camión Ese era el loquillo Bueno pues en 1885 Va a ver este George Stan No Hissman Es que Javi Tú por qué te tienes que pelear Con los nombres Si dice Hissman En todo caso ¿Por qué están? ¿En qué se parece? Están a Estman ¿Por qué está este hombre aquí o no? Pero si es Estman Tienes el hombre del este Venga Porque más no es hombre Venga George Stigman Ahí está Ahora Fundador de la empresa Codas No me Codas Inventa en Estados Unidos La película de nitrocelulosa Para impresionar A las imágenes Claro Coge la imagen y dice Te voy a pegar una impresión Te voy a meter Te voy a meter una microcelulosa Te voy a meter Y te vas a impresionar Para toda tu vida Una nitrocelulosa te voy a meter Te vas a pasar la vida impresionando Oye Bueno pues en 1901 Se realiza en el hipódromo de Argentino La primera carrera de autos argentina Anda Es que el hipódromo se llamaba Argentino Estaba en Argentina Y había una carrera de autos argentina Mira que se llama Celebrar una europea en Argentina Qué caballo más raro Por eso digo yo Hipódromo Allí no corren los hipos Dijimos el otro día En 1904 Estados Unidos Compra a la compañía de Panamá Por 40 millones de dólares Todos los derechos sobre el canal El canal de Panamá Después llegó el canal digital El canal plus El canal satélite El plus El 40 principales El plus El canal plus rojo Y no va en plus El azul Y no va en plus No va en plus No va más De Juin y van en plus Más que cosas hay Ah yo que cosas En 1908 Arturo Toscanini Dirige por primera vez La New York Metropolitan Opera Andá No dirás que no lo he dicho bien Qué médico más bueno A ver si va aprendiendo A ver si va aprendiendo Bueno pues en 1920 Finaliza en Rusia La guerra civil Iniciada en la primavera de 1917 Estos fueron los precursores Estos fueron dos maribules que había Sí Y dijeron La primavera tira Sí porque Empezaron a tirarse flores Claro Y se lió Seguen la guerra civil que fue la precursora De ahí empezó la guerra civil Luego español La aprendieron Claro En el 17 En 1922 nace José Saramago Escritor portugués Premio Nobel de Literatura Casi nada ¿En dónde? Saramago Pues si es Saramago Debe ser portugués Debe ser en portugués Digo yo Podría haber nacido en una colonia Como por ejemplo Balondandic Sí o a mí me gusta más La banda inglesa De Gal Ah la banda inglesa Es que es de Gibraltar No me gusta Bueno En 1942 ¿Qué pasó? Pues en 1942 Pues que la segunda guerra mundial Las tropas del eje Invaden Túnez Y después que por aquí 1-1-6-1-6-1 Pues será el número Del teléfono de las tropas Oye pues vamos a llamar Más de las tropas A ver qué pasa Y le hacemos como gila El número de las tropas El enemigo Que soy el espía En 1955 A callar Francia repone en el poder A Mohamed V Ante la oleada De disturbios en Marruecos Todavía Allá habían disturbios En el 55 Y siguen Siguen habiendo disturbios Luego hay otros Que no están tan turbios Pero porque se lavan un poco más Ahí es que están todos turbios Pero más o menos Dice que en 1959 Muere el pintor Ilustrador argentino Florencio Molina Campos Este tío dibujaba Que daba Es primo hermano De María Teresa Campos De Telecinco Sí La gorda La gorda La gorda La gorda El apellido Mi suegro A 1960 Este me gustaba Como lo decía Mi suegro en paz descanse Decía Carl Gables Bueno pues Muebre Que verás como yo si lo sé decir Clark Gable Actor estadounidense Más conocido por el Orejas Pues yo no entiendo todavía Si pone aquí Clark Gable Porque es Carl Gable Porque se pronuncia Gable Gable Claro Entonces si yo me llamo Sánchez Tú te llamas Sáncheibol 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 Bien pues a partir de ahora Me llamo Sáncheibol Pues vale En 1965 Tenía yo No había nacido Se lanza en la nave Venera 3 La primera ¿Cómo? Claro En aterrizar Sí La primera en aterrizar En otro planeta Venera 3 Pero Venera Pero si es Pero era del planeta Los simios Pero vamos Yo pregunto una cosa Javi Si es aterrizar Sería en la Tierra Porque si fuera a merizar Sería en el mar Y si fuera a amertizar En Marte Exactamente Y si fuera A mercurizar En Mercurio En Mercurio A netunizar En Netuno Y si fuera a mercurizar Sería en Barquero El corte inglés Lo abre la semana que viene En 1965 también Un día como ese mismo Se lanza Ah no claro Se funda el club Carlos Manucci De Trujillo Perú A este club Íbamos nosotros ¿Te acuerdas cuando íbamos A yo tomarnos las copas? Al club Trujillo Nos fuimos sin pagar Carlos Manucci Trujillo En 1978 Mueren 200 personas Al estrellarse un avión En Colombo Sri Lanka Colombo Este era el Este que tenía un ojo de cristal No Y una gabardina vieja No lo tenía confundido Con Mordini Pues teníamos Que fresco el tío Viste el día Que fresco Con la cañita Si yo voy a tener Lo que él tiene Voy a estar yo Con la cañita Encima dice que tiene una perla 1989 Los Escuadrones de la Muerte Salvadoreños Asesinan a 6 religiosos Jesuitas Y 2 mujeres Esto eran unos canallas Esto lo vi yo Esto eran unos canallas Porque eran unos canallas Esto no se hace En 1989 también Para quitarlo de lo otro El escritor paraguayo ¿Para qué? Paraguayo Augusto Rosa Bastos No No, no Léelo bien Javi Que siempre estamos igual Déjalo Lo he quitado de pones Pero es que luego no sabrán quién es Porque tú ten en cuenta Que cuando tenemos una cultura Tan vasta como la que tenemos nosotros Si decimos Rosa Bastos Ya no es lo mismo Es Roa Bastos Porque Rosa Bastos parece una Que juega a las cartas ¿Pero qué es lo que tiene El Rey de Bastos? Una rosa Pero es que sería Rey Bastos entonces Pero este es Roa Bastos Augusto Roa Bastos Familia del portero Que se retiró Por cuestiones religiosas Que jugaba en el Mallorca ¿Te acuerdas? Efectivamente Gana el premio a Cervantes No, a Cervantes no Gana el premio Cervantes De literatura A Cervantes le ganó 2-0 Porque este tenía Dos brazos y el Cervantes 1 Por eso lo digo yo Y jugaban a balonmanos Y le ganó Y jugaban al ping pong Como el anuncio ese que hace Que juegan con la oreja ¿No lo has visto? El mejor ejercicio que se hace Recogiendo la pelota del suelo Efectivamente En 1991 Que era pica púa Exactamente Muere el poeta y traductor argentino Alberto Jerry Pero este no era el de Tony Jerry Jerry Pero este era el de Tony Jerry Pero ¿Por qué era poeta y traductor? Porque cogía los poemas Y los traducía Ahora me has convencido Claro, se la había yo que te convencía Te convence rápidamente En 1994 El parlamento de Ucrania Aprueba la adhesión del país Del tratado de no proliferación Nuclear Es como el ejército La no profileración Proliferación Proliferación Porque los otros son profiteroles Que es lo que se come con chocolate Y eso no tiene nada que ver Pues el país Javi dilo otra vez Profileración La tracometa La tracometa nuclear Pues en 1995 Y para terminar Llamín Cerual Gana las elecciones presidenciales De Argelia Con el 61,34% De los votos Si yo hubiera leído esto Hubiera dicho Llamín Cerual Gana las elecciones presidenciales De Argelia Por 61,34 Claro Es que esto es coma No es un guión Por 61,34% De los votos Claro 61,34% Mira Porque 61,34% Son 95% De los 95% Que se presentaron 61% Ganaron por 34% No, pero es que Mira De 61,34% Lo sumas ¿Y son cuántos? 95% Los años de salida a Montiel Y de la barujita Es cierto En este año En este año Es justo En este año Cumplieron 95 años Sí, señor Porque el otro día ¿Viste cómo bajó De la escalinota? Sí, señor Con la grúa de Andaluz Sí, señor Oye, convénceme No, señor Viste Bajo un pie Y paloto Tuvimos que ayudarla Sí, sí, sí Y luego dice De escalas 9 El chimo ese Y luego dice Que hace el amor 5 veces al día Sí Serán las telenoveles Se van fingiendo Como tú ¿Cómo? Convénceme Se van fingiendo Como tú Convénceme Bueno, ¿te acuerdas El otro día? No Es que soy de floja memoria ¿Me entiendes? Cada uno es flojo De lo que puede Yo soy de memoria Pero tú cuando haces El amor Lo haces Oye, parece una película Del Canal Plus Sí, el otro día Había uno Doblando películas Del Canal Plus ¿Sabes? Sí, era muy bueno el tío Lo que pasa es que Le faltaba un poco Ah, ah, sí, sí Oh, ahora, ahora Oh, ya, ya, ya Claro, así no se hace Y luego soy de fondo Y lo echaron Y lo echaron Bueno, pues digo Que el sábado que viene Más, ¿no? Más todavía Vale, pues entonces Vamos a terminar Vamos a terminar, ¿no? A ver si al final Nos pillara todo lo que estamos Diciendo, todas las tonterías No, no, no Tú espérate que terminamos Sí, pues venga Tú, tú, corta Adiós, hasta luego Una sonrisa, por favor Mañana os espero Con más cosas De Jaula de Grillos No, no, no No, no No, no, no No, no, no